¿Cuál es su problema o son sus problemas? Hay que hacer autoanálisis de uno mismo, entender la parte de coeficiente, física, intelectual, emocional y espiritual. Después de ese análisis uno va a entender a uno mejor y así uno puede tener más claridad del karma de uno mismo en el pasado y ahora entendiéndolo en el contexto del presente. Y cómo cambiar o mejorar uno mismo para tener un mejor futuro. Y así es. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!